Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y este jugador, cerca de salir del Toluca, ya tendría nuevo destino. El atacante ecuatoriano de los Diablos Rojos del Toluca, Michael Estrada, tendría un pie fuera de la institución y su destino estaría en el DC. El DC estaría buscando su fichaje de cara a la temporada 2022 del fútbol de la MLS. Estrada busca tener minutos y en Toluca han sido pocas las oportunidades, por lo que en el DC peleará por un puesto de cara a Qatar 2022, donde buscará tener un lugar. De acuerdo a César Luis Merlo, el jugador saldrá a préstamo con opción de compra, pues aún tiene contrato con los Diablos hasta el mes de diciembre del presente año. Con Toluca, Michael Estrada ha jugado 60 partidos entre Liga y Liguilla, donde ha anotado 13 goles con el equipo Escarlata. Con Toluca, Michael Estrada ha jugado 60 partidos entre Liga y Liga y Liga.